En el día de hoy, en las primeras horas de la mañana, recibimos la notificación por parte de la Dirección de Gestión Económica de la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante la cual se autoriza al municipio de San Salvador de Jujuy a hacer extensiva una prórroga en el sistema de convivencia del cobro del boleto en el transporte público de pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esto significa que el sistema de convivencia que teníamos, que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2016, vuelvo a insistir, por decisión de las autoridades nacionales, ha expreso pedido de las autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy la intensa gestión llevada a cabo por el Intendente Chuli Jorge. Va a tener una prórroga de 30 días, o sea que se extiende esta convivencia hasta el 31 de enero del 2017. En ese comunicado que recibimos de Nación, está expresamente remarcado que es única e improrrogable cambio de fecha o prórroga de la convivencia de estos sistemas. De manera tal que, como están garantizadas en todas las bocas de expendio la existencia de tarjetas, como están garantizadas la factibilidad de recargas en todas las bocas de recarga, y existiendo, por ejemplo, un dato no menor que de la semana anterior, llegaron a la ciudad de San Salvador de Jujuy 25.000 tarjetas UVs, y que al día de ayer solamente hayan sido comercializadas 800 tarjetas, muestra a la clara de que los usuarios son los que están demostrando poca actitud o poco interés en obtener las tarjetas.